Amigos, saluditos. Ahorita estamos en un restaurante de... Mongol Restaurant, dice, es como... parecido a la comida china. Este, pero... vamos a tratar de... Estamos tomando un poquito aquí lo que es la parte del interior del restaurante. Casi no hay gente, una que otra persona nomás comiendo. Son como las 4 de la tarde, así que, pues, no hay mucho... No hay mucha gente, digamos. Este, vamos a continuar para... Para ver qué agarramos. Primero aquí tenemos... Unos platos. Aquí vamos a... Ahorita le agarrar un poquito de... De todo, ¿verdad? Todo esto está crudo. Toda esta comida está cruda. Y... Esto es carne de... Esto es carne de res. Vamos a echar nuestra carne de res aquí. Esto es comida... Pues... Gruda. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí dice... Y vamos a... Aquí hay carne de puerco también y... Y aquí hay alguna... Vamos a agarrar un poquito de salsas. Vamos a ver cómo nos sale, ¿verdad? Estamos haciendo una mezcla aquí. Vamos a agarrar... Núdolos. Chinese noodles. Dicen aquí. Este... Vean que esta comida se ve... Bueno, ahorita no se ve bien. Pero ahorita que... Que lo hagan los... Ahí está, muchachos. Un poquito de esto también. A ver, ¿sabes cómo sale? Este... Bueno... Estamos haciendo un... Leburujo aquí. Un poquito de vegetales también. Este... Vamos a agregarle... Un poquito de... De... Zanahoria rallada. Un poquito de... De... De cebolla. A mí me gusta mucho la cebolla. Para que le da harto sabor. Y qué más, qué más, qué más. También un poquito de... Quisiera agarrar una... Otro plato. Pero lo que pasa es que como estoy grabando... Es difícil. Bueno... Un poquito de esto también. No nos va a alcanzar la... Para esto. Bueno... Seguimos amigos, amigos. Estamos... Aquí hay de todo. Aquí hay... Papas también. Hay... Más que todo... Puros vegetales. Vamos a echarle un poquito de... De... De hongos. De nuestra... De nuestra... Comida. A ver cómo nos sale. Como le estamos comentando... Este es un restaurante... De... De Mongolia. Aquí está una comida que ellos dicen... 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 Te voy a... Todo esto... Oh... Nos faltó... Algo que más... Echarle... Que más me gusta. Quisiera decir... Cilantro. Echarle cilantro. Bastante cilantro. Bueno... No tanto, pero... Para que le dé sabor todo esto. Seguimos amigos. Ahorita vamos a llevarle... A esa comida. Al... Al muchacho que... Bueno amigos. Seguimos. Seguimos. Ahí está el... Ahí está el... El muchachón lo está preparando. Verdad. Lo está preparando el muchachón. Yoh... 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 Mi... Vamos a agregarle un poquito de esta salsa, que es la black tie pinnett, dice que está muy bueno. Gracias. 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 Le vamos a arreglar y le va a agregar a la comida. Parece que va a estar bueno. Y ya tenemos los dos rositos. Bueno, media va a estar listo. Estoy viendo el muchacho haciendo sus malabares con esta herramienta. Gracias. 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 Kanábaman y Lipiosdoso. Si ustedes pueden ver la gente aquí. Silviéndose. Hay mucha gente ya, ya es la gente ya que está acercando a agarrar la comida. Vale, vamos. Creo que me faltaron algunas cosas. Ya nos trajeron nuestro horrecito. Listo para llegarle a la comida. Porque mañana hay que estar listo para el trabajo. Nos espera una buena friega en el jardín. A ver cómo está esto. Está bueno. Ya tenemos la comida. Nures con cebollita. Con carne de res. Nuestro arroz. Y nuestro jugo de limón con cherry. Con fresa. Con cherry, no fresa. No es fresa. Me confundí ahí, perdón. Están las cosas, amigos. Yo creo que nos despedimos. Vamos a probar esta rica comida. Más adelante nos comunicamos. Danos un comentario. Danos un like. Puedes suscribirse a nuestro canal de YouTube. Danos un comentario, amigos. Gracias. Yo acá voy a... Tratar de... Hacer el... Este sacrificio. Saluditos y hasta la próxima. Adiós. Saluditos y hasta la próxima.